Buenas gente, ¿Cómo están? Espero que bien, yo soy bien, espero que ustedes también Estamos aquí en un nuevo videoazo para el canal Yo les traigo lo que es el showcase con el platino que ha salido hoy De Goku Ultra Instinto Señal Senkai Con su, pues ya lo dije anteriormente, su nuevo platino dedicadito Especialmente para él, ¿Ok? Hoy vamos a ver cómo va a evolucionar este personaje Vamos a ver si este platinito que están viendo por aquí, que me lo saqué en Godly Que por cierto, me costó un puto huevo y la mitad de otro O sea, me chupó todos los recursos casi Si levantas, si solo va a ser poquito Si al menos dices, bueno, va a ser muy jugable Va a ser, eh, más o menos Vamos a ver Aquí pueden ver todo lo que hace La primera ranura es para daño Más 35 puede alcanzar en ambos ataques La segunda es más defensivo, ¿Ok? Más salud, más defensa Y la tercera, pues bueno, la ranura Pues tiene varios efectos La una te va a dar 10 de aquí a entrar Es una caca La dos te va a dar 20 Y la tercera es lo interesante Que te va a dar más 3 Cancela los estados, pues, alterados Que tengas Te vas a robar un máximo de 3 cartas al azar Si tienes 3 cartas o menos Dos veces Se gastan usos Incluso tienes 4 cartas O sea que Pues, hay que priorizar Que Goku entre Cuando no tengas casi cartas Para que puedas, pues, darte un masito Y hacer combo fresco, pa' Así que, pues, nada Lo voy a llevar en este equipo Que es representantes del universo Junto al Goku Ultra Instinto Ultra Y el 17 MVP Así que Si no me das que decir Vamos a ver Cómo va Pues el Goku Ultra Instinto Señal El primer Ultra Instinto del juego Con su platinito Lo levantará Vamos allá, ¿no? Bueno, primera partida Eh, no creo que debas aclarar Que como es principio de season Tampoco es que me vaya a salir La gente aquí de Jesucristo De último día Ok Eso es, hay que aclararlo bastante Pero, pues, bueno Vamos a darle, ¿no? El chiste es ver A ver cuánto daño hace ahora Vale, me mete el primer cover de Gogeta Está bien Eh, recordad que Cuando use la verde Ahí me va a dar las 3 cartas Así que hay que Intentar hacer que Cuando usemos la verde No tenga más de Cabrón Bueno, la voy a usar ahora Y no sirve Una mierda Vale, bien Drop No, no Debe dropear Dale, dale Llenada Vanir Llenada 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 Puta madre Ah, fuck Qué buena He esperado bien Muy buena de su parte Hostia Hostia La esencia, bro No, puta Eh, no me jodas Racing ya Cabrón Qué cabrón Güey Vale, esto me la va a complicar Eh, qué cabrón Güey Hijo de puta, eh Ah, me salió Graciosito El niño, eh Que ya Que se farmó el Racing Con tirar ocho cartas Nueve por ahí Qué divertido Vale, dos cover Vale, bien Puta madre Vale, no me debe matar esto No me debe matar, bro Ay, me la acaba de voltear la partida Con esta mierda, eh Necesito Meter combo ya Vale Ok Pueden ver el dañito Están a siete estrellas Estos El Gogeta Ya no tiene cover Así que Ya mamó la verga Por quién diría Vamos con esto Muy buena Cabrón Muy buena Muy buena Ya aguantó bien Y esperó muy bien El chavito Vale Voy a llenar a Gauch Bien Ay, no jodas Cabrón Estoy jodido La verdad Es que No estamos en las mejor Y se da una verde El cabrón Estamos jodidos La verdad Es que estamos jodidos No le voy a mentir A ver Oye cabrón Yo también quiero jugar, eh Yo también quiero jugar, eh Ahí está Vamos con esto Voy con esto Voy con esto Todavía no voy a gastar La ulti Todavía no Voy a gastar La ulti Vale, bien Buen daño Ahí está la verde Bien Bien De hecho De hecho ya podría meter Racing Que lo voy a hacer Mamastes Mamastes Después del contador 96 Ya no tienen Gauch Estos Vale, bien Tío Me deshago de estos Vale, vale, vale Vale, vale Estoy tomando forma En la partida La verdad Es que el Racing Ese me sacó De onda Bro El que me tiró Al principio Y dije What the fuck Bro Vale, tengo Gauch Llena, llena, llena Llena, llena, llena Ahí está Ahí está Verdecita Campera Y Con esto Lo voy a hacer Poronga Ahí está Esquivo, esquivo Esquivo, esquivo, esquivo Oh, qué buena Bueno, ya Bueno, a ver Primera partida Se dio lo que es La nueva habilidad Con la carta Bueno, con el El equipamiento Que cuando usamos La carta verde Dos veces Lo va a dar Literalmente Un mazo de cartas Completo Más el anti-cover Y más daño Eh, se nota Se nota La verdad Ahí ese 35% Más de daño Que se mete Especialmente de Blas Porque este personaje Es de Blas Pero, pues bueno Tampoco es que Haya sido la gran prueba Este equipo Pues no estaba Más de tres estrellas Así que, pues obviamente El daño Pues se fue un poco Más para arriba ¿No? De lo que debíamos decir Así que, pues bueno Vamos por la segunda partida Vamos allá Ok Equipo de Ultras Debo decir que es un equipo De Ultras Hecho a lo pendejo Vamos a ver si Las cosas como son Literalmente Quería presumir los Ultras Pero bueno El Gohan una roja Es lo más fuerte que tiene Así que, pues también Va a ser Va a ser clave Ver qué tal Le va a pegar una Ulti De lo que es el Ultra Instinto este Al Gohan Va a ser interesante Así que la Ulti Me la voy a borrar Para él, la verdad Ahorita vamos a pegar A contra Más que nada Para que lo vean Al muchacho No estaría mal Que me digas una verde No, pues no me la des XD Ah, ya me la dio Verga Esquimo A ver Yo voy a aguantar O sea, yo te voy a campear Un rato Porque, a ver cabrón Tampoco es que me campies Todo, eh Ah, querías Meter tu verde Pues no muchacho El que va a meter la verde Soy Ah, mierda Eh, ok Doble verde Eso no me lo esperé La verdad, güey No Aquí tuve que usar esto Vale, mira el dañito, eh Nada mal a contra Vamos con esto Para asustarlo Ahí está Lo sabía A ver el dañito Uf Qué bien Pega Después se le Mira otra verde Perfecto Ah, puta, güey Puta madre Eh, ¿en serio? Dale Meto 17 Esto se lo tanquea Sin problema Mi 17, bro Vale Eh, me está dando mucho strike Qué raro Porque esto es un equipo full blast Así que raro Que porque me esté dando Tanto strike, cabrón Ouch Justo lo agarró, cabrón Hijo de puto Vale Joder Empezamos con el puto A la cabrón Ahí como que te me sacaste De pedo Vale Sabía que iba a hacer eso Así que Vale Fuera Ultra Instinto Ah, mierda Ya no tiene a Gauch Ya no tiene a Gauch Boludo A ver Al Frieza no le he quitado el regreso Ya deberá quitárselo Ah, qué puta mierda Edokabaki Boludo Ah, pero sí Ah, ya me acordé Que este güey Si los pierdes empate XD Qué roto, eh Ay, cabrón Oye, tranquilo, hermano No, puta XD Y Ahí le rompo Sáquese Otra vez Vale Van dos Creo Hostia No Vale, bien Qué buena recuperación De vida, eh Uf Ya no más El dañito, eh Bien Buen daño Buen daño De mi niño Ouch Me la juego A la verga Me salió Me salió Boludo Es que me la han hecho A mí Esa güey XD Venga güey Me salió Oye, vamos a ver Si puedo hacer En LF Vamos a ver Si le puedo hacer LF al Gohan Aunque voy a tener Tengo la main sellada Así que pues Debo esperar un poco Debo de aguantarlo Un poquito A ver Acá aguantarlo Aguanta, aguanta, aguanta Esquimo, esquimo Esquimo, esquimo Hostia Vale No Vale, verga Creí que tenía El zombie Todavía Joder Mierda Bueno Aquí ya se dio más Aquí sí que De verdad que se dio más Eh Buen dañito Se nota ese daño extra Que agarra La verdad Sí es que sí se nota Lo tengo a tres rojas Con los potenciadores Al máximo Así que pues En cuestión de Potencial No es el máximo Que pueda adquirir Porque me faltan Más estrellas Al personaje Pero con tres rojas Va bastante bien El pana La verdad Pero bueno Hay que seguir checándolo Vamos a otra partida Goku Esta vaina Es seria Eh Goku Esta vaina Es muy seria Esta vaina Es muy Muy seria Cabrón Acaba de meter un cabrón De 19 veces Se la hago Con los putos Personajes Full rojas Vale Esto es una Muy gran prueba Para mi niño Diría que más De lo que Yo quedaría La verdad A ver Joder bro Tengo que hacer esto Si no No le voy a hacer nada Joder bro Esto es mucho Esta vaina es muy seria Mierda bro Uy A ver No Te meto a este A ver En contra No le vamos a hacer nada Lo que debo intentar buscar Es El Enganchar al Gohan Y pegarle al kit Porque al otro No voy a hacer nada Tengo que estar muy consciente De eso Dale Le voy gastando eso A ver como se lo defiende No se lo defiende mal Hágase para allá Vale Dale Este wey juega mucho Al puto Tab Demasiado Diría yo Ok Vale Esto ya es cover Vale Me da una verde Debo intentar meterla Ahora Joder Me caga Que no me de Blasito Vamos con esto Pum Vale Me llena el gauch Se curó Literalmente Lo que le acabo de hacer Oh Que cabrón Vale Ah Pero tiene la gauch A mi no me salió Me salió mejor De lo que pensé Gracias Mira Le está bajando Buena vida Al Goku Kire No le está bajando Nada mal Vale Bien Es el a cabrón Mierda Ya no me la cartas Fuck Vale Bien Vamos Vale Estoy jugando Bastante Si me estoy Cagando Es que estoy Concentrado Hermano Es que estoy Concentrado La verdad O sea Si no estoy Hablando Es que estoy Concentrado Es que vean Lo que le estoy Jugando Y le estoy Ganando Nomás que Donde me engancho Una vez Sassenio Vale No creo que lo mate O si Si Bien Vale Fuera Ay Si tuve La ulti Aquí Cabrón Pero bueno Voy con esto Ah Si hubiera tenido Hoy el espacio De la ulti A ver Creo que No será Bueno De todos modos De hecho Creo que tengo La ulti El mazo No No la tengo Todavía Mierda Ah Si hubiera tenido La ulti En ese espacio Cabrón Mira No me voy a confiar Porque si No quiero que me la enganche Que es lo que acaba de pasar De hecho Sassenio Vale Fue muy listo No No me le va a jugar Ah Joder Creo que Despericé la ulti Al pedo Wey Ah Lo malo De que Si tu veas Lo que hacen Las demás Ultis Que es como Romper La carta Romper Para que Entre Ahí le hubiera Metido La ulti Al Gohan Vale Ya lo fuimos Ya lo fuimos A contadores Esa es la puta Que le parió Cabrón A puta Mierda Mierda Eh Especial Especial Puede ser Bien Bien Nada Me lo voy a jugar Oh Me salió Boludo Me salió La A ver Me salió Bro Esa es la prohibida Cabrón Oh Mierda A ver Goku aguántalo Goku Goku A ver Está neutro Pero Joder Goku aguántalo Por tu madre Bro Uf Pues si lo aguanto Vale Pero tiene otra Mierda Ah Eh Hijo de la chingada Eh Vale Creo que ya está No 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 Dame Blast No Tío Dame Blast Ya me ganó Ah Me va a ganar Al pedo Me va a ganar Porque no me dio Blast No Tío Ah Que lástima Ah Mierda No Mames También debía esperar A los contadores Al final Pero tuve fe de que me dieron Blast Nada Tío Esta partida La verdad A ver Merecí ganar yo Nomás que no me dropeó Blast Y se curó Ah Que puedo decir Creo que Desperdicié la ulti Y el ultra instinto Porque A ver Quería baitearle Quería baitearle Con el tema De la De la verde Para intentar meter la ulti Pero pues la ulti No entró en el mazo Y ahí más o menos Pero realmente Yo le gané Tío Vamos a ver Independientemente De que me acaba de derrotar Yo le gané Le jugué mejor Durante toda la partida Así que esto es una gran partida Se le vio bien Al ultra instinto Y sus dos cosas La verdad Todo el equipo hizo algo Bueno Especialmente El ultra instinto Ultra Todos hicieron algo Tío Así que la verdad Estuvo muy bien Estuvo muy bien Así que pues bueno Vamos por otra partida Uff bro Ah no supero Que si me hubiera dado Un blast Un blast Más lo mataba Wey Que mala suerte Tuve al final De la otra partida Realmente Merecé a ganar yo Pero bueno Ya está tío Broly Que raro Verte amiguito Como estás hermano Todo bien broly Mil años sin verte Posible Senka Y algún día Junto al de Gogete Yo creo que con esto Ya Para el mazo de cartas Mira que guapo Tres cartas Así de golpe Ok El Gohan está a siete El broly está a tres rojas Y el pícoro Está a full rojas Mira el daño De blast Buen dañito Especial Esta broly Ok Y Ouch Esquivo Esquivo Que cabrón Me fue de una Sin miedo al éxito Que cabrón Que cabrón Que cabrón Que cabrón por dos Vale aquí Ya no me puedo hacer Lo del Ahí está Ah que cabrón Uf vale Es muy directo El tío Mira el broly Que cabrón Que cabrón Que cabrón Que sabe jugar Que sabe cuando Dropear el tío Vale le bloqueo La main Vale este tipo Este tipo Con rola Este tipo Con rola Vale Yo no entiendo Donde salen Tantos Estrellas En un equipo De blast Te lo juro Hola Vale Voy a meter Eso para que Meta el broly Forzadamente Ve we Es que Donde salen Tantos Estrellas La concha De su madre Bro Uno que quiere Terar sus Blast Facheros Dame otro Por favor No Muy tarde En el mazo Muy tarde Vale Tengo verde Puta madre No Ok Ok Wey no me deja Meter la puta Verde Vale Y yo huevo Queriendo meter La verde Bro De que si La voy a meter Vale Se viene Dañito Vamos con el especial A ver Lañito Al bestia Nada mal No Esquimo Esquimo Uf No wey Muy rápido Demasiado rápido La verdad Anticover Está bien Drop de cartas La madre Que le paga El Broly Ok Que hacer Jugada Tryhard Oye Que cabron Mira Ya martaste Ya marto Ya marto Ah En serio Alcanzo Hijo de puta En serio Alcanzo A meter Al piccolo Va Va Joder Amar Todo Bro Está jugando Muy bien Con el Broly Eh Espérate Que le den Senkai Se va a convertir En el mejor Jugador De Broly El cabrón Eh Se lo juro Se va a convertir En el mejor Jugador De Broly Eh Vale Ya revive Este wey Ok Son Sinanana Ure Kai Que sabe Que Y que si Y puro Sale Piccolo Y gachat Bro Esquimo 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 Cabrón wey Es que se echa mucho para atrás Para buscar el perfect banish Dale Por fin Cabrón Vale Y me empieza a dar La Ah que bonito Vale Vale Vamos con esto Tío Que meta el piccolo Quiero ver A ver Ah va Pero me quita Bueno me hace un montón De gustos El puto piccolo Bro A ver Hostia tío Lo llegó a tener Más estrellas Si era one shot Era one shot Bro Esquimo Esquimo Me vendí Si me vendí Fuck Esto de aguantarlo De ultra instinto No Hostia Pues no A la verga Wey Vale Bien Vale Me gasté Los dos de cartas Si Puta Wey Ah Que mierda Eh Que cabrón Bro Ah wey Me gasté Los dos de Y luego Me entra Gohan Y me rompió La última Únida carta Para hacer combo Wey Uff Que mierda Me va a tirar Racing Es que va a ganar Por contadores Vale Sáquese Vale Tengo que aguantar De una pa De una pa Ok Y Yo le gano Por daño Ahí está Tío Va Es que va What Tío A ver Wey Es que se echaba Mucho para atrás Para buscarte El perfect Vanish Por eso jugué Algo pasivo Wey Porque si le iba A lo loco Me iba a estar Haciendo perfect Vanish A cada rato El tío Sabía jugar Porque era Muy paciente Sabía esperar No se desesperaba Atacarme a lo loco Buscaba Provocarme Para que yo Fuera a atacarle Hacerme el perfect Vanish Engancharme Por eso la partida Al final se alargó Demasiado hermanos Pero bueno Le terminé ganando Porque yo le llegué A meter el racing Así que pues Eso hizo la diferencia Así que Pues nada El Ultra Instinto Bien Hizo sus cosas bien Le hizo buen daño A Broly Buen daño A Bestia Tiro sus especial Al Picoro Si llego a tener Al personaje Full rojas Era one shot One shoteaba Al Picoro ahí mismo Pero bueno Le hizo muy gran Muy buen daño Estaba full estrellas El Picoro Debe recordar Así que pues bueno Vamos por otra partidita Vamos allá Bueno Esto la vamos a poner Como la última partida Un GT para terminar Está bien Hostia puta Mi verde cabrón Me cago en la puta Que le parió La puta que le parió Iniciar con la especial Y el baile me reventó La verdad Vale Pero estoy tranquilo Llevo a Ojo Recordar que al Ultra Instinto No le llevo a ningún Ben Senka O sea El daño El daño Que vieron Es pues daño Único Por su Senkai Equipamientos Pero No algo extra Como algún Senkai O algo Así que también Tener eso en cuenta Bueno y este cabrón Me está haciendo Como infinito O que Yo también quiero jugar Si no te molesta Oye Que cabrón No seas cabrón Hermano Ya en serio Para Ándale Si Toma Ándale Por gracioso Sobro Estamos tranquilos Ok Eso ya no es tranquilidad Vale Lo enganché Por accidente Porque no sé Que putas cartas Están en el ma Uy Esa Esa cartas La necesito Vale Bien Porque me va a dar 3 Ahí está Mira Que bonito Vale Hacemos esto Hay que matar Este baby Ya me está molestando Bastante El pibe La verdad Con el baby No seas cabrón Wey De donde Estás dropeándote Especial Vale Está muerto Muerto Que molesto Boludo Con los putos Especial En serio Hermano Que molesto Con los especial Me tiró 3 Y los 3 Me hicieron Mierda Ándate Para allá Sí Ya ándale Adiós Esquimo 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 Ah fuck Mierda La verde Se me va a ir La gauch Mierda Oh fuck Ah la aguanto De chill Bro Estamos de chill Ya me deciste El más molesto Que era baby Ya ni super 17 De hecho Super 17 Ahorita esto fuera La tier Bus Ahora que lo pienso Vale Vale Bien Tengo anti cover Ahí está Vamos a ver El daño Vale Ojo A ver No creo que lo aguante 17 Me baja Buffos de ulti Pero a ver Sí Me quitó Además que Gogeta Oye la concha Viene de tu madre Anda cabrón Por intentar hacer Algo prohibido Pobre Gogeta Se tragó doble ulti Vale 17 Ya no tiene Eh Puedes dejar De hacer eso Y te enganche Vale Creo que acabamos El EF Con nuestro querido MVP Bueno Sí Ahí está Uff Ahí está tío Ahí está tío Se me lanzó Muy a loco El puto baby Con sus putos Final Me reventó Cabrón O sea Literalmente Lo único que hice En la partida Este güey Fue Tiar 3 Final Fly Con el baby Me hizo Poronga Cabrón Madre mía El baby Madre mía El baby Pero bueno Vamos a Después del video De las conclusiones Vamos allá Y bueno gente Conclusiones El platino Lo revive Lo tira al metalitre Que conclusión Puedes llegar A ver No creo que sea Meta Para mi No es Meta No es meta La verdad Pero es un personaje Ahora muy 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 usable Si quieres un morado Chetado Para hacer mierda A Gohan Que se tiene hasta La madre El puto niño Este güey Con su platino Es muy buena opción Recuerden que tampoco Lo lleveba en senkais O sea Ahí va totalmente virgen Así que pues Todavía se puede hacer Machetado Tener la full estrellas Más el senkai Más el platino Debe ser lo ideal Yo creo que con esto El personaje se vuelve Totalmente loco O sea Realmente se vuelve Totalmente loco El cabrón Así que pues bueno La verdad Es un buen platino La verdad Me terminó sorprendiendo Si se nota Ese daño extra Con su platino Único Así que pues Farmearlo A Godly La verdad Es lo recomendable Farmear la tercera Gran nueva Que es muy importante Con la carta verde Dos veces Los va a dar Tres cartas Así que es muy importante Que intentes usar La carta verde Cuando no te quieren Casi cartas Para que no vayas A desperdiciar Lo que es el drop Por una carta Así que pues nada Gente Esa es mi conclusión Yo creo que si Es un personaje Muy jugable Ya más jugable De lo que era Así que pues bueno La mejor prueba Que tuvo fue La partida Contra todo Full rojas Que lo hizo Bastante bien Nos achicó Dio la cara Así que pues nada Ahí que está Así que bueno gente Espero que les haya gustado Les ha entretenido Si nada más que decir Suscríbete al canal Crack Y nos vemos En un próximo video Chao chao Vamos y papus Cuídense ¿Qué tal? ¿Qué tal?